Bueno pues aquí estamos de nuevo en casa de Don Santos. Hola muy buenas tardes. Bueno pues después de varios días o meses ya regresamos a ver cómo está el señor. Apenas pudimos pasar por el río. Los perros bravos. 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 Sí, pues. Bueno, pues aquí saludando a don Santos, ¿verdad? Pues él aquí anda sentadito. Pues él ya es una persona mayor y es más, está enfermo. Aquí ya habíamos venido antes. Pues vamos a hacer un pequeño resumen del video anterior, donde don Santos nos ha comentado que él está enfermo, está enfermo, ya no aguanta trabajar por su edad y por su enfermedad también. Y ya vemos que ya es una persona mayor, pues él sufre de los ojos, de nervios, ya no puede caminar, sino que aquí la familia lo anda aquí cuidando, ¿verdad? Necesita de mucho cuidado. Agradecemos, ¿verdad? A todas aquellas personas que ya han aportado. Gracias a ellos, gracias por el gran apoyo que nos han dado. Ya hemos venido unas veces aquí con don Santos. Así es, y pues, bueno, agradecemos a esas dos personas, ¿verdad? Que es Ángel Lares Morales y Ana María. Pues ellos, de parte de ellos venimos ahorita. Esta es la última parte de la ayuda que ellos han mandado. Pues a este, esta es la que, pues la última parte. Aquí lo vamos a dejar aquí con don Santos, ¿verdad? Que ya sabemos que él sí lo necesita. Pues como pueden ver, la edad que tiene, él ya no puede trabajar y además de esta enfermo, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a dejar con él y pues ahorita le voy a explicar un poco aquí a don Santos. Buenas tardes. Buenas tardes. Esa ayuda pues acá lo dejamos con Don Santos aquí por la vega de Zacualpa y pues acá estamos entregando lo que ellos han mandado. Así como dije hace rato, esta es la última parte que hemos recibido de parte de Ángel y de Ana María, ¿verdad? Les agradecemos mucho por este gran apoyo. Para nosotros es una gran bendición estar acá otra vez visitando a Don Santos. Y pues acá vamos a dejar lo que ellas han mandado. Ahorita creo que Cristi va a verificar todo lo que traemos y pues acá lo vamos a dejar. Así es, como dijo la compañera, ¿verdad? Aquí vamos a hacer entrega y vamos a verificar de los productos que traemos. El primero viene un quintal de maíz. Aquí está el quintal de maíz. Seis libras de azúcar. Esta bolsa de cinco libras. Seis. Seis bolsas de fideos. Aquí hay dos. Cuatro. Y seis. Ahí están las seis bolsas de fideos. Una libra de mocha, avena. Aquí está una libra de mocha. Una libra de incaparina. Aquí está la libra de incaparina. Una bolsita de leche. Aquí está la bolsita de leche. Una botella de aceite. Acá viene la botella de aceite. Un cartón de sopa. Vale. Ahí está el cartón de sopa. Cinco libras de frijol. Aquí está cinco libras de frijol. Cinco libras de arroz. Acá vienen las cinco libras de arroz. Ahí están. Un cartón de huevo. Aquí viene el cartón de huevo. Una libra... Perdón. Una tira de jabón. Pues acá está la tira de jabón. Ocho bolsitas de detergente. Aquí hay cuatro. Y un jabón para lavar trato. Acá está el jabón para lavar trato. Cinco libras de sal. Aquí están cinco libras de sal. Y por último una palangana grande. Bueno, acá está la palangana que viene incluida. Bueno, en total de todo el producto. Aquí estamos dejando 371 quetzales. Bueno, así mismo también, ¿verdad? Traemos 104 en efectivo. Pues ahorita le voy a hacer entrega a don Santos. Don Santos. ¿Qué mando? Eh, una tira de jabón, ¿verdad? Es una tira de jabón, ¿verdad? Es una tira de jabón, ¿verdad? Es una tira de jabón, ¿verdad? Entonces, ya vamos a juntar las tira de jabón. Entonces, ya vamos a juntar las tira de jabón, son 371 quetzales. Y se coge también, supongo que aquí hay que tener un resto de chihué. Son 104 quetzales. Entonces, aquí le expliqué un poco a don Santos. Bueno, ahorita le voy a dejar en efectivo 104 quetzales. Chicos, 100. Eh, 101, 102, 103, 104. Chichipacha, que yo creo que tal vez quetzales. Bueno, aquí le hice entrega a don Santos 104 quetzales. En total estamos dejando 475 quetzales. Entonces, ahorita le voy a dejar tiempo a don Santos. Don Santos, si es que... Ok, muchísimas gracias. ¿Cómo que te hagas? ¿Qué te hagas, video? Eh... Es mi hermana, es mi hermana, es mi hermana, es mi hermana. Es mi hermana, es mi hermana, es mi hermana, es mi hermana. Es mi hermana, es mi hermana. el día de hoy, cuando nos mostramos en el día de hoy, nos vemos en el día de hoy, La vida es la vida. Pues así como escuchamos los santos, verdad, pues estamos agradecidos por esta ayuda que recibió, pues como dice él, verdad, que Dios le bendiga a la persona. Bueno, son dos personas que aportaron aquí, verdad, pues él, verdad, da muchas gracias por todo lo que recibió. Como estaba diciendo, verdad, que él ya no puede ir bien y la edad que tiene ya no le dan trabajo, pues como pueden ver, pues él ya es una persona mayor y pues él, verdad, se siente muy agradecido. Por esta ayuda. Igual nosotros, verdad, como grupo, pues agradecemos por esta ayuda, verdad, ya que aquí, pues ya entregamos todo lo que ustedes han mandado, pues muchísimas gracias por apoyar a las familias necesitadas y también, pues por apoyarnos a nosotros también, verdad, muchísimas gracias y que Dios les bendiga y pues saludos donde se encuentran, verdad, ya que ellos, verdad, se encuentran en el estado de Portland, Oregon. Bueno, agradecemos muchísimo a Ángel Lárez y a Ana María, muchísimas gracias, gracias por aportar, gracias por apoyarnos a nosotros como grupos Juntos Podemos GT, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos con ustedes por ese apoyo que nos dan, gracias a ustedes, que día a día estamos visitando a las familias necesitadas. Que Dios me los bendiga y les protege en Estados Unidos. Nos veremos en el próximo video. Muchas gracias, hermano. Espero que les haya gustado este video. No les olvides suscribirse al canal que se llama Juntos Podemos GT y también el Facebook con el mismo nombre.